es que como el micrófono están las últimas pues ya tengo que empezar todos los vídeos demostrando que el sonido va hola a todas y todos como están bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal el último resumen de este conexión honduras o como se llame el de los martes ya me tienen hasta los cojones con el nombre bienvenidos y bienvenidas un día más a mi maravilloso canal hoy tenemos contenido para rato y a lo mejor puede ser que no estemos de acuerdo en todo así que te pido paciencia y sobre todo educación porque noto que últimamente entre más realities pasan más gente maleducada suele comentar que quiero decir que yo digo muchas palabrotas y no quiero decir que ustedes no hablen con palabrotas sino que cuando se refieran a mí o algún concursante intenten usar palabras porque al final pues bueno decir que alguien es muy egoísta no es faltarle al respeto pero cagarse los muertos de alguien sí entonces youtube lo detecta censura el comentario ustedes me dan más trabajo a mí del que tengo que tener y claro acabamos todo en chirona sabe como si yo hiciera una reacción al documental que he visto hoy no voy a dar pistas de donde el de donde lo vi sí pero no voy a dar pistas de que pero seguramente que cuando diga dónde lo vi va a haber un montón de joder que asco va a haber un montón de gente que sepa de cuál es el documental que vi hoy está en hbo vale bien varias cositas lo primero voy a dedicarle el vídeo y apareció la donación a más lo de donante verdad parece que me ha donado esperma bueno no porque es mujer pero ya ha aparecido la donante enmascarada y es sarita muchísimas gracias guapísima por tu contribución al canal así que te dedico el vídeo y también se lo dedico a noelia rodríguez que también ha hecho una aportación al canal muchísimas gracias guapísimas y les dedico este vídeo donde yo no es por nada pero vengo un poco histérico y vengo histérico porque no sé quién es mira no sé quién eres ni quiero saberlo no sé a qué te dedica ni cuál es tu nombre ni tu género aunque intuyo el género el género lo intuyo pero me cago en ti persona que cuando terminó supervivientes empezar a pegar grititos y encima no terminaba el puñetero programa saben que cuando supervivientes termina empieza a sonar la melodía del programa los focos hace fuego y los colaboradores que son unos malcriados en lugar de esperar a que termine el programa en plan que funda que haya un fundido y diga el realizador que ya se puede levantar todo se va levantando y se van que esto es algo que a mí siempre me ha llamado mucho la atención de la tele digo joder mira cómo saben por patas algunos y bueno pero es que ya se había ido carlos soberas y había uno mira me cago en ti y mi misofonía también esto me lleva a recordarles una cosita gente no suelo leer los correos electrónicos más que nada aquí por cierto hay una muchacha que te tengo que contestar bueno te voy a contestar aquí porque se me va a olvidar contestarte por email que me dijiste que porque no comentaba la casa de los famosos lo siento si lo pero que no tengo tiempo humano los horarios de ellos de allí de ustedes allí son muy complicados para yo sabes mezclarlo todo con los de aquí a lo puede pero ya no es nada porque ahí se echa casi todos los días casi todos los días hay noticias resúmenes galas e historia entonces yo meterme a para ver la casa de los famosos para crear contenido me va a suponer estresarme lo más grande porque entonces tendría que sacrificar un reality de los de aquí ahora ha terminado la isla de las tentaciones pero es que ahora no tendría sentido subirme al carro de la casa de los famosos cuatro tendría que haberme subido desde un principio pero estaba muy estresado porque aparte de esto me apuntó otro curso yo que no tengo no tengo solución yo me voy quejando es que no tengo tiempo pero hijo es que aquí en los cursitos hay que sacárselos coño que luego falla lo de youtube y tú tienes que tener ahí un currículum o algo sabes lo que te digo entonces lo siento cielo yo es que estoy viendo la casa de los famosos la estoy viendo por mi cuenta estoy siguiendo el concurso de cristina porta veo retales veo extracto veo vídeos a lo mejor cuatro o cinco minutos de alguna confrontación en concreto del equipo tierra de no sé qué lo estoy viendo todo pero a nivel personal y para divertirme si hiciera vídeo perdería ese factor de diversión entonces lo siento a lo mejor el siguiente programa de la casa de los famosos si encuentro una manera cómoda van ven por dónde voy de acceder al contenido de ese programa yo se los traigo siempre y cuando no tenga 40 realities aquí en españa porque es que es eso coinciden todos los reality y en verano luego no tengo nada que comentar y ahora mira me he quedado sin nada que comentar los lunes sabe pero bueno en fin siempre chismos reos que eso que pido disculpas porque me equivoqué en el vídeo no fue borja el que hizo el comentario de lo del tema de que parecía que nico quería seguidores pero fue borja también de los que metió caña a nico con lo cual tampoco iba yo muy desencaminado y otra cosita que esto es a condición de lo de que hoy en el vídeo yo venía explosivo y lo del respeto los comentarios todo el rollo que me mandó un correo una señora diciéndome que esto ya me lo han dicho muchas veces pero es que nunca me lo han dicho muchas veces que modere mi lenguaje porque muchas veces ustedes ven los vídeos delante de sus hijos y son muy pequeños y escuchan palabrotas eso me lo suelen decir mucho ya saben lo que les respondo yo a esto no tengo yo la responsabilidad de eso un casco inalámbrico en uno y en el otro le echas el ojo al chaval o a la chavala pero es que nunca me había pasado que una persona adulta me pidiera que moderara mi lenguaje porque las personas adultas también tienen derecho a ver el vídeo y no sentirse incómodas con el lenguaje que uso yo lo siento yo soy como soy y yo comento la gala aquí como la comentó en twitter como la comento con la persona que tenga al lado como si es un desconocido en una parada de guagua saber lo que le digo entonces yo lo siento mucho pero le voy a recomendar apunte doña leonora arroba casa real puntocom usted le manda un correo electrónico y le dice por favor señora doña leonor usted puede abrir un canal de protocolo en el que comente la isla de las tentaciones y supervivientes pregunto atentamente una ciudadana papá 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 yo lo entiendo yo entiendo que yo ganaría más si no fuera tan malcriado y tal pero yo también para reprimirme y comportarme como la barbie de toy story 3 yo lo siento pero yo tengo una forma yo tengo un carácter de mierda de ella y no sé yo creo que prefiero tener menos seguidores y ser yo mismo y que la gente que esté aquí conozca mis formas y diga hoy el niño aguita que tiene pero bueno vamos a hacer de tripas corazón porque lo que ha dicho me gusta o no me gusta pero quiero escucharle porque tampoco hace falta que esté de acuerdo conmigo en todo para estar en el canal yo casi que me produce más retos el hecho de tener a alguien que no piensa como yo aunque a veces pierde un poco la el tino contestando porque hay gente que me pone unos argumentos que puedo me justifican cada cosa a veces pero bueno pero bajo mi criterio claro entonces no lo siento yo voy a seguir usando palabrotas y sobre todo en el vídeo de hoy que le recomiendo se tendría que poner y el logotipo ese de 18 los vídeos es que esto es para mayores de edad y los que somos mayores de edad sabemos cómo tenemos que hablar y en qué momento tenemos que hablar yo en mi trabajo cuando estaba en la hostelería no hablaba así no viene un cliente y me dice hola buenos días le digo yo serán cojones que me diga buenos días no le respondí así le decía buenos días puedo ayudarle en algo pero un momento que le habla a la gobernante y le pregunto ya está y luego cuando el cliente lo perdía de vista empezaba vale pero como todo el mundo como cuando vas a un negocio que va a cerrar dentro de cinco minutos pues igual tampoco esperes que te hagan pasa querido pasa no espías por los rincones entonces yo también tengo un carácter y es lo que hay vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito vamos a hablar un poquito bueno a ver pedro garcía aguado ya sabemos que está pasando por un periodo un poco rarunchi no entonces pues el programa ha decidido llevarle la visita de su hermana y de su hija que obviamente le hizo más ilusión la de su hija porque se notó un cambio en pedro total yo no sé si es que él se esperaba que ella viniera a una visita porque había una caja de 3 metros 20 y dijo bueno ahí hay alguien metido y cuando vio que salía la hermana dijo ostias más ilusión pero pensé que era una de mis hijas y ya cuando salió la hija se rompió el culo a llorar y no sé que no sé cuánto el vaya 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 el lado humano de pedro garcía aguado no sabía yo que íbamos a vivir para ver esto pero bueno en fin ah y sé que dakota se ha pronunciado sobre el tema de sobre el tema de que de que pedro garcía aguado haya estallado no lo he visto me dijo una suscriptora viste en lo que dijo dakota de pedro garcía no lo encuentro puse dakota pedro garcía me sale el programa en ticto si alguien me puede etiquetar o alguien me lo puede mandar por privado si no quiere etiquetarme para que no se ve el comentario en público lo que sea porque a lo mejor de ahí me sacó un vídeo sabes lo que te digo que el canal de chismes cortos hay que reactivarlo de alguna manera pues bueno ha estado muy bonito y por primera vez creo que la primera visita que se hace a honduras o bueno no ahora mismo no caigo si es la primera porque ya he perdido el hilo con esta edición pues no es por favoritismo sino porque una persona está de verdad hecha polvo también confío y quiero confiar es que ha llegado la calima canarias y me tiene la garganta decían que llegaba el jueves cojones hoy en martes sabes lo que te digo se supone que había un día y medio más de tregua pero bueno estoy para morir no lo siguiente total que me gusta que haya sido pedro garcía aguado y que no fuera uno de los que la edición considera favoritísimo sobre todo porque las favoritísimas están platos jartándose a decir que bueno es que qué pena que no se viera lo bien que ha hecho las tareas y dice si no se ha visto pues no se ha visto pero yo lo he dado todo en la convivencia he cargado maderas y cariño si tú misma hiciste es una balsa que yo lo vi además le pusiste es un sistema de pedales que creo que galileo y leonardo da vinci se están recando las vestiduras en su tumba porque bueno uno porque no contó contigo para el mapa estelar que te montaste y el otro porque quería haber contado contigo para hacer un aeroplano pero bueno que duermen tranquilos que me han dicho que te manden besitos y me ha dicho modesto que subas que ya él ya ha bajado sabe y es que se ha puesto aquí como una superviviente máxima yo creo que en el mundo de ella en el mundo de carmen borrego el hecho de encender la vitrocerámica es motivo de sacar una foto en plan hay que gracioso y claro se lo mandaría todo el día hasta esta anterior a la nueve mira tú todo lo que ha pasado porque claro la señora considera un hito saber encender la tele que a ver yo me acuerdo que mi abuela en paz descanse tenía la manía de coger el mando y apretar todos los botones hasta que consiguiera lo que conseguí con lo que quería conseguir que al final lo conseguía pero desconfiguraba la tele hacía 20.000 cosas y entonces mi abuelo cogió el mando y le puso el paradrapo y sólo le dejó a la vista el botón de encender y apagar el de subir y bajar el volumen y el de cambiar de cadena ni siquiera los números que una vez me las vi canutas quitando el paradrapo para poder configurarle bien los canales porque los desintonizó todos no sé cómo lo hizo de verdad pero bueno que yo considero que la carmen borrego es de estas personas que cuando descubrieron que se podía echar primero los cereales y después la leche o primero la leche y después tú vas echando los cereales que tú quieras al gusto se llevó las manos a la cabeza y llamó a todas sus amigas para contárselo entonces que esta señora venga aquí ahora darnos lesiones de ahí es que no habéis puesto si no habéis puesto mira carmen te los hubieran puesto aunque fueran los mejores momentos no me jodas anda que no se las vieron canutas los del programa para rellenar tus mejores momentos porque ya está orgullosa de haber salto de un helicóptero que sólo considera mira no es por nada pero la marina de eeuu te están pidiendo por favor que le devuelvas el submarino porque vaya saltito que te pegaste hija un poco más y tienes que saltar para arriba lo que te digo es que me viene a presumir esta señora de un salto en helicóptero ay por favor pero si creo yo que es más alto el hueco que hay entre la escalera y mi sótano mira de verdad señora que ya estaría bueno laura y kiko también han tenido sus buenos momentos después de tanta discusión y es lo que yo les digo estos dos están cujo te digo son del telecinco antiguo de los que ya están desquiciados de fábrica tienen un número de serie las palas y es en plan hoy me toca discutir hoy me toca llevarme bien hoy me toca decir que somos todos como una gran familia y mañana pues nos marcamos un puerturraco entonces yo considero que esto es lo que pasa es que dominan muy bien de televisión y saben dar show saben que están en una isla en una situación de desventaja que ya nosotros nos hemos encariñado de algunos personajes que ya están en la isla concursando y que ellos bueno pues se tienen que currar el quedarse en la isla ha visto que arancha del sol se ha salvado frente a kike calleja tienen un poquito los cojones hasta aquí y casualidades de la vida que desde que se ha ido kike calleja hay tranquilidad la culpa de kike no sino de que estos han visto que la estrategia de siempre discutir para salvarse no les va a salir tan bien porque al final se ha ido kike calleja cuando ellos pensaron que se iba a ir arancha del sol entonces ellos no tienen muy bien medido lo que se está viendo de españa y ahora les tocaba contenerse que volverán a discutir porque al final son dos personas que no tienen nada de afinidad y como dice sofía suezcum kiko jiménez está todo el día haciendo cosas y los otros no que por cierto lo de sofía suezcum lo vi en su tic toc sofía suezcum no tiene no tiene no es un juego de palabras ni nada pone sofía suezcum y ya te sale todo el vídeo que ha hecho hablando de supervivientes que que esté esta señora vetada de mediaset me parece una jodida vergüenza si es que sigue porque yo creo que ya está vetada de mediaset pero ya no tiene prohibido hablar de supervivientes porque está su novio obviamente no pero que esta chavala esté vetada de mediaset pero luego entras a la página de tele 5 y te salgan noticias de sofía suezcum es como ustedes que fuman no en serio igual que ahora que han despedido a los hermanos caballero ustedes usan a la gente y cuando se aburren van haciendo por ahí es que no no lo siento de verdad la casa de brujas esta que está llevando a cabo tele 5 le va a salir por él y después de ver el intento de programación que tienen pensado hacer para intimar que no le voy a decir lo que sólo le voy a decir con quién lo ha hablado y ustedes imagínense con quién lo hable que van a hacer reality con más cosas más canales con niños y cosas de estas vaya mierda de cadenas se les va a quedar vaya menos más que todavía tenemos la isla de las tentaciones que dentro de lo que cabe no lo han quitado porque le da audiencia porque si llega a tener una audiencia media en plan 900 mil espectadores se lo hubieran quitado pero cagando leche bueno vamos con otro tema porque de verdad yo creo que de estos dos y que no hacemos carrera de verdad lo digo gente creo que ha llegado un momento en el que estos dos nos van a dar mucho contenido y no precisamente para bien ahora y torres están peor que nunca después del puente el intento ese de reconciliación que hizo el programa porque torres cuando terminó el puente en lugar de quedarse callado y decir bueno ahora ahora mismo ha dado un paso atrás y eso quiere decir que no se quiere reconciliar conmigo no es el momento de decirle nada pero le quiero decir cuatro cositas que en su derecho está el señor que ha reconocido que es un chulo pero claro si cuando está el ambiente calentito porque ella no ha querido darse un abrazo contigo tú no te callas esa boquita y si y sabes que la otra tiene la mecha corta pues entonces le das la razón a toda la gente que dice si ahora está ya la mínima pero este señor busca que ella está ahí no es que no se le puede decir nada ahora pues no le digas nada es que no era obligatorio hablar no era nada de la convivencia no era nada grupal no era relacionada con superviviente terminaron el puente y este señor se quedó con ganas de decirle cuatro cosas el señor que se agarra la minga cuando la cámara no lo apunta y yo esto sí que me lo creo porque se nota que es un poco más chango en ese aspecto y me y digo y diría más cosas sé que mi amigo jesús de hablamos de tele no piensa como yo porque ha hecho un vídeo hablando mal de mi ahora bueno hablando mal de mi ahora no diciendo que ahora pues eso no que lo contrario que yo pero como lo adoro pues se lo perdono todo entonces para mí el malcriado es el otro porque al menos ahora explota delante de la cámara y lo más ruin lo hace delante de la cámara yo quiero un concursante o en este caso una concursante así yo no quiero un señor que espera que se dé la vuelta a la cámara para hacer así y agarrarse la minga yo no quiero un concursante que se vaya inventando que una persona casada quiere comerle el escroto por favor señor o sea bájase de la nube esta alguna vez habrá ligado y habrá pensado ahora todo el mundo que me miras porque quiere lamerme las tetitas no no eres borja de la isla de las tentaciones puedes dormir en paz aunque se da un aire no que va en nada ya estaba yo desvariando bueno torres pues claro se bajaron del puente de la concordia y bueno se formó salatara porque va el señor y dice es que no tienes modales y no tienes educación el que se agarra la minga es que no tienes modales y no tienes educación y me dice ahora que me la suda que no me dejas tranquila que no sé qué y dice él pero es que te tengo que decir cosas de la convivencia porque no sé qué será el espíritu de de torres que me ha tirado el aro de luz odry estás ahí odry kathleen hepburn odry kathleen hepburn rusto no hay nadie podemos seguir pero no voy a tocar la mesa me voy a comer un día de estos el aro de luz entonces me viene la cabeza me empapa vivo bueno pues total lo que estaba diciendo este señor es muy malcriado tiene razón cuando le cuando están haciendo las cosas de la convivencia él tiene todo el derecho del mundo a decirle ahora hoy me puedes echar una mano y tal lo que se formó con el arroz que es verdad que torres dijo oye nosotros empezamos a hacer el arroz y luego siguen ustedes y ellos bueno pues lo hacemos mañana sabe y dice pero no es que no lo entendí bien a ver pero es popin tú entiendes lo que te da la gana también cuando te da la gana ahí le puedo dar la razón a torres pero es que este chaval tiene un lado oscuro que no me termina de gustar coincido con nagore robles de verdad por primera vez no es nagore robles la que dice lo que decimos los youtubers sino yo lo que dice nagore robles mira tú por dónde a mí nagore robles me encanta pero es que hay veces que dice frases textuales a cada de twitter y de algún vídeo de algún compañero o compañeras porque yo he visto vídeos del agua y nike y luego he visto vídeos vídeos galas de la tele y no es por colgarme medallitas para mí algún mote también me han copiado y esto lo digo yo casi siempre y nadie me hace caso porque es cierto si me escriben ustedes yo ni me entero bueno él le dijo que ya no hace nada en todo el día que ya está bien que tiene energía selectiva se acuerdan todo esto y ella dice que por favor haga el favor a sus compañeros de salir de la cocina porque cocina fatal y esto también es cierto primero la cocina en un reality no la quiero ni muerto esto es una maldición tanto en gran hermano como en superviviente como en rupaul drag race también será lo mismo el que se atrinchera a cocinar que sabe que es lo más cómodo a la hora de la verdad yo entiendo que en un gran hermano hacer de comer a 16 personas 15 a 16 personas porque tú también tendrás que comer pues es complicado con las cantidades y tal pero vamos que si haces macarrones para 16 personas como si las haces para dos hechas más pasta más taza chicha más tomate y a tomar por saco yo entiendo que en gran hermano b6 pues se formara porque verdeliz no podía comer que esos que no estuvieran pasturizado no se acuerdan que me cayó una bronca de los fans de verdeliz porque yo no sabía que las embarazadas no podían comer que esos que no estuvieran no sé qué no sé mira que me la suda que yo no puedo estar embarazado que coño me vienes a decir a mí que sepa que una persona embarazada pero si además lo de las comidas de las embarazadas va cambiando por seis meses si cuando mi madre estaba embarazada de mí se comía un fue así salí también te digo que mamá los oligolamentos había que tener un control sabes pero en aquella época puedo comer si usted coma lo que le dé la gana para que el niño no le salga con mancha no pasan tojo y ahora es no comas no bebas no duermas no fumes no respires porque si respiras el niño puede inhalar una toxina y salir este vamos te sale prácticamente como sus albares y todas las madres sabes lo que te digo claro cojo una imagen de tener un sus albares en casa que tengas que subir tú a decirle nos jugamos mucho bebé cambia de actitud que nos jugamos nos perdemos los contratos con las empresas pero bueno en fin empezó ella a decir hay el bombero no sé qué no sé cuánto dice sí soy bombero tatuador quiere dejarnos tu tarjeta de visita porque es que no sé se acaba de hacer una promoción bombero tatuador además que mezcla más rara a ver yo entiendo que tú seas por el día médico y por la noche batman lo puedo entender no porque es como un poco complementario por el día curo a la gente y por la noche la salvo sabes por el día la salvo la consulta y por la noche de los maleantes pues mira pues tiene su aquel y podrían sacar una serie de aquelos javi seguramente pero que me diga soy bombero y tatuador y claro y tornero fresador y también va mira y ya pues yo también soy modelo de pies en olifar no te jode porque me saco una foto a los niños de vez en cuando y ya estaría ya está pues yo soy ahí pues yo también quiero yo también quiero jugar a esto yo soy youtuber creador de contenido escritor porque tengo un libro en el mercado freelance y a ver qué más me hace ilusión y actor quiero que me nominen bueno como siga así yo no sé este es la medicación está y desde que empecé con la medicación que estoy tomando por lo para lo de la espalda que por cierto todo apunta que una hernia de disco el viernes me dan los siguientes resultados de las pruebas de imagen he engordado seis kilos bueno en tres meses casi que llevo con lo de la espalda dos kilos por mes pero es que como claro también he guardado más reposo de lo habitual porque claro si es así estoy un poco mejor y así me muero pues claro pero hola pues nada cuando quieran rodar una secuela de precios me presentó si mariah carey accede a salario en la peli como salió la primera aviso bueno pues eso y dice el pues si soy bombero y tatuador y tú quieres y ella pues yo no entendí lo que dijo soy asocio sanitario eso es una ts de toda la vida una practicante es que yo me pierdo cuando yo era pequeño beta que la inyección te la pone la practicante y va a la práctica no es que ya no existe ahora ahora es en facilidad ahora es triaja ahora mira a veces a tomar por saco quién me va a pinchar la que menos cara de mala leche tenga porque me tocó una vez una en urgencia que yo dije esta niña ha doblado turno y ella estaba así así y yo mira que me ha dicho la chica esto fue cuando me fui a pinchar cuando empecé con lo de la parla digo la chica me ha dicho que me tiene y ella sí sí que ya me han dicho ponte y digo más vale que coja aire porque con esta voy a ver hasta las estrellas pues te puedo asegurar que no sentí nada yo creo que esa cara de maldad ya era como diciendo pero no sé a lo mejor era fan a lo mejor era fan la señora pues yo que sé de luitingo y yo claro ahí a pincharme la señora te vas a cagar pero no me enteré de nada sin embargo cuando me fui a sacar sangre porque también me han sacado sangre para ver lo que tengo y está el enfermeras y dice oh qué guapa la camiseta dragon boto colega el tío tocó lega y yo sí verdad y dice bueno tal y pero es de primar no y yo sí es el primer influencer yo los zapatos de shane no y dice apuesta guapa y dice pues no sé y me fue a poner eso y dice el tío ha dolido y digo porque de verdad tío qué bestia verdad concéntrate no me saqué sí que verá que hay pues hay enfermeros gente o sea que gente que que ats yo yo ats otra cosa pues que te sacan conversación para que te despistes de eso y ni te enteres pero éste lo hizo como mal porque me sacas la conversación pero no hagas así que es que no soy movidín que no te confunda mi cara pero en fin bueno pues no sé qué coño haura la verdad pero en fin que ella le comunicaba a arcano que para ella el señor el señor torres está muerto porque ya no puede más porque ya con la actitud porque este tío la provoca porque para arriba y para abajo cada uno ha contado por separado a los compañeros que ha estimado oportunos como ha sido el puente de la concordia ese de la reconciliación y ni torres ni aura aquí cuando a uno ha contado lo que le ha dado la gana porque ella ha contado la historia que aparece santa teresa de calcuta y el otro estuvo a punto de sacar al papa juan pablo segundo para meterse él y beatificarse porque de verdad han omitido la parte donde él mira yo admitido que soy un chulo yo también le he dicho cosas ahora le he dicho que es una tía hecha de plástico no sé qué que me gustaría no no eso él no lo ha contado y ella no ha contado la parte donde ha empezado a llamarlo feo físicamente y de todo y que también se ha cagado en su madre todo el rollo sabe cada uno ha omitido lo que le ha dado la gana me quedado como flipando porque digo ninguno de los dos y mira que a mí me encanta aura pero ninguno de los dos sirve para contar la verdad lo siento pero bueno dice carmen que la semana que vivió con ellos estaban bien ya carmen cariño pero mira la semana de la preconvivencia los 10 minutos que bajabas a desayunar la media hora del almuerzo y la sobremesa y los 15 minutos que te dejaba ver el resto del día no cuentan cariño mira la atención empieza a acumularse en la isla por distintos factores como el hambre o que torres se sienta rechazado porque ahora no quiere hacerle caso a su cuca entonces cariño mío los cuatro días que tú estuviste en la isla sin dar por culo y sin ser la emperatriz de la isla ya se estaban matando ya se estaban matando ya desde que ahora le dijo a torres que no quería dormir más con él para que no se malinterpretarán las cosas cuando en españa ni siquiera sabemos quién duerme al lado de quién pero bueno pues ya se formó toda la trifulca yo no sé si el otro se sintió herido por la forma en que ahora lo dijo yo no sé si efectivamente pero yo noto aquí una cosa yo no quiero mal meter pero yo estaba escuchando discutir a torres y a aura y yo dije de aquí a follar hay un paso señora que se ofende con el mal vocabulario lo siento de eso al acá hay un paso porque hay una atención más rara y no huele un poco raro ahí y yo lo siento pero considero que es mutua pero no 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 alejandro no quítate eso pero bueno porque ahora está casa de todo el rollo que si ahora no estuviera casada y tal a lo mejor sí que se fijaría en torres porque es que vamos el historial ya se los he comentado que el historial de ahora tampoco es que esté impoluto tampoco es que sea mi última limpieza hecha con el avas antivirus a ver lo que te digo dicen ahora que no le gustan las formas de aura pero que no compra torres por las cosas que dice ahora cuando la ataque y esto es cierto es como le vas a decir pues yo he tenido la impresión de que me tiraba su miradita el tío está bien de la cabeza para decir o sea hola o sea y además luego no es una impresión mía y como todo el mundo esa semana había discutido con ahora dice pues al chaval no se le puede decir nada porque ha sido una impresión su venga hombre ahora tengo yo la impresión de que es tonta de culo blanca lo que te digo y como me presionamos respétalo en fin y bueno qué raro que jorge monasterios don huyo al monasterio donde me casé para superar una crisis por una infidelidad mía diciendo lo machazo que es torres lo buen concursante que es y lo mala que es aura señor en fin la maldad la doble cara de telecinco la soltera que bueno que le explotó en la cara el haberse la dado de digna pero que al fin y al cabo estaba soltera despedida y el infiel con contrato indefinido la cadena familiar quiere decir que sólo le falta si es que jorge tenía sus necesidades a ver sólo les ha faltado eso para justificar que este señor después de la que lío y lo que mintió y todo o sea yo no sé por qué telecinco entre más miente un colaborador más intentan retenerlo porque mira tú jose antonio avilés sabes lo que te digo no estoy comparando a jose antonio avilés con jorge porque al final una infidelidad e inventarse que eres amigo de beyoncé para ligarte a un tío con fotos de otro tío que tienes que es amigo de otro que trabaja telecinco es raro no sé yo no lo haría a ver en la época del messenger que no existía facebook ni nada y sólo estaba fotolog mucha gente me lo habrá hecho efectivamente yo nunca me creí nunca me creí que johnny depp quisiera que yo le mandara 100 euros en aquella época que era una millonada ahora también prácticamente pero en aquel momento que estábamos todavía con la conversión que íbamos por ahí con una tarjetita así que cambiaba de peseta a euros efectivamente yo nunca me lo creí pero sabía que a lo mejor podía ser una posibilidad de que fuera johnny depp o sea que estás estas estafas llevan toda la vida en no se crean que es algo nuevo dado no 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 ya da que ellas envíame 100 euros por favor yo te hago el número de cuenta cuando me llegue el ingreso te mando una foto de un besito y a saber la foto la descargada de google en plan el 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 estafador johnny depp kiss fly kiss beso volado a ver si le cual a él si le cuela la foto bueno han dejado a mario sin recompensa qué drama lo de estos dos cuando no son protagonistas porque tanda tardan dos semanas en darles un predictor son protagonistas por tramposo es que de verdad vaya pareja también te digo por lo visto es un tramposillo y siguió comiendo cuando laura ya había dicho tiempo ya tabasco y la otra vez se metió pizza en el bolsillo que yo no me percaté de eso si no lo hubiera comentado sé que ustedes en los comentarios lo dejaron pero ya yo cuando pero ustedes tienen que entender una cosa cuando ustedes dejan el comentario hola hola deja de escribir hola ya yo he grabado el vídeo no es en directo que había una señora la pobrecita mía que yo cuando subía los directos saben que antes hacía directos en instagram y lo subía en el en el youtube y la señora se pensaba que era un directo de verdad y me ponía hola les qué tal porque no me saludas me encanta tu contenido y a medida se veía se se notaba que se iba viendo todo el directo porque luego a los 20 minutos ustedes me dejaba otro comentario referente a lo que yo había hablado en el minuto 20 del vídeo o sea una maravilla lo yo lo hablé con la persona le dije mira cielo que los directos son grabados por eso nunca te contesto y tal pero que hay gente que me echa la bronca los vídeos es que no te has dado cuenta si me hubiera dado cuenta te lo hubiera comentado en el vídeo yo no vi la pizza total que lo han pillado robando en varias ocasiones y él en plan borbón en plan no me acuerdo no me consta no tengo constancia de que sucediera así pero bueno puede ser porque que a ver que puede ser porque aquí quien más y quien menos roba las cosas como son y no vamos a tapar el sol con un dedo aquí el que no puede man el que aman ya ha habido gente que ha mangado y nadie se ha enterado salvo ellos y sus compañeros pero me refiero la organización y todo el mundo se ha callado porque ha dicho por si mañana me toca robar a mí han pillado a mario se ha tenido que callar mario asume el castigo que el castigo es que después de haber hecho la prueba le dicen que no puede comer recompensa y se mario pues acato el castigo porque si las imágenes ha visto que falta mario en este asunto mira que nosotros me cae como el culo que dice creo que lo dijo carmen borrego fue carmen borrego la que dijo es que mario es muy posesivo hay carmen hija de verdad si vas a aportar algo procura que sea mejor que el silencio porque si vas a decir cosas que ya venimos diciendo nosotros pero ya desde la isla de las tentaciones con su anterior relación pues a lo mejor debería de aportar un poquito más no sé no para una vez que habla de algo que no eres tú misma pregunto pero y para no meter mierda de ángel cristo pregunto pero bueno que eso que él dijo pues acato el castigo como debe ser y salta claudia pero qué escándalo pero qué pasa pero qué invento es este pero yo no me lo puedo creer esto un escándalo un abuso pero es que incusto todo yo no pienso comer torrijas que las torrijas tenían una pinta la verdad las cosas como son creo que es la primera recompensa de esta edición que no me dan ganas de potarla después de comerme eso tenía unas pintitas estaban tan impresionadas y las torrijas siempre son un acierto chico yo no sé la gente está que no tiene la comida española entre su comida favorita ola o sea ustedes la gente que no vive en españa lógicamente y que no tiene en el top 3 aunque sea la comida española o sea envidiosos todos todos son una manada envidioso porque tenemos la mejor gastronomía pero de norte a sur tío es que no hay una comunidad autónoma que tú no digas que reina todo y sobre todo mi canarias por supuestísimo faltaba más no cada uno que defienda la suya a ver si me entiende las torrijas no son un plato típico canario los canarios las hacen las hacemos de otra manera pero igual de buenas yo he probado de las torrijas como las hacen en andalucía porque el padre de mi novio era andaluz y mi novio sabe hacerla como la canción en andalucía eso es eso es para no parar de comer y se nota que no he parado como soy saben por qué estoy así hoy no vale no los que llegaron a leerlo porque es porque vino uno a meterse con mi peso y digo es que hijo métete con algo nuevo chico que con mi peso ya me meto yo sabes lo que tengo un vídeo de la isla de las tentaciones sabes lo que te digo que es tan antiguo eso llamar gordo a un gordo llamar gay a un gay es que quiere llamarme acuario también porque nací el 17 de febrero pregunto yo apuesto a ser original al menos insultarme con el horóscopo en plan que eso ya me ha pasado en plan acuario tenías que ser eso si es un insulto como dios manda que no es un insulto porque mi horóscopo pero si es un hate en condiciones bueno pues eso empezó claudia esto es un escándalo es un abuso y el otro escúchame cariño tan dramáticos que sólo todo come comenta y todas las torrijas que puedas cariño y la otra no voy a comer pero ya prácticamente haciendo así o sea la torre aquí bueno la torre aquí y ella no voy a comer mario por respeto a ti porque esto es una injusticia por favor pero qué le pasó ahora de repente a romy michelle me quieres explicar se han quedado sin gasolina para ir al baile de fin de curso pregunto y ella no puedo mario ha sido tan injusto es que de verdad no tienen derecho si tienen derecho en las imágenes están ahí el público se había quejado y aquí venimos con el drama de siempre si sabemos que todos roban si sabemos que todos mangan comida si sabemos que otros para la saca pero si no los pillan que le que imagen le vas a decir mira te voy a sentenciar porque user 997 473 ha dicho que te tenemos que castigar porque te has metido un churrito en el culo y queremos que te abras el culo con las manos y laura madrueño va a proceder a meter su dedo índice y su dedo pulgar a ver si te puede sacar el churro hola hay que castigar a lo que pillamos la audiencia si la audiencia no pillamos algo y la producción tampoco que se jarten a comer como cochinos ya me la suda o sea de verdad lo digo en serio me la suda cuando se cuelan en la caseta de producción pero si te graban o te pillan a pechuga tío y no montes y la otra montando el drama pero tú sabes por qué claudia montó el drama y dijo que era súper injusto claudia estaba así porque los habían pillado ellos y ellos saben que el resto han han pillado también ya han robado pero no obstante a eso claudia comería de la pizza que se metió mario en el bolsillo y aunque suene mal decirlo claudia se comió lo que tenía mario dentro del pantalón y me refiero a la pizza lo digo en serio esta chica ha comido de lo que mario ha robado ahora no te las vengas a hacer de dinero y digas que es injusto si es injusto porque es injusto hecha pa'lante tía este robó tantos churros este robó un trozo de panceta el otro se sacó macarrones de los jetes chicas dilo pero odio a la gente cobarde y claudia es una cobarde porque yo no puedo decir que esto es injusto y callarme la boquita y luego así como pero soy enfadadísima es que de verdad claudia federica cariño mira lo primero que fuiste es la única que fue vestida en condiciones a la boda del alcalde ese también ya te tocará a ti ya saber qué traje te pone que por cierto en la boda del alcalde este nunca me sale el nombre el de el tiranosaura pues hicieron un meme con dos tiranos perdón perdón ya no hago más bromas de él pero el traje de la novia esto esto tendría que haber hecho un vídeo aparte era más bonito el de cuan como lo tenía su abuela en la boda con ese cuello con esas mangas esta mujer ha cagado el traje de su abuela o sea lo ha hecho más antiguo el de su abuela se ve súper moderno y ella lo se supone que lo arreglo para adaptarlo más a su gusto y su gusto pues está ahí con maria antonieta sabes lo que te digo que un escándalo sería maria antonieta en su época perdería la cabeza por tener un buen par de zapatos como los de maria antonieta pillan el juego de palabras pero no me explico porque el traje de 2024 parece el viejo y el viejo está espectacular aparte que la abuela era guapísima ustedes han visto la foto de la abuela y la foto de esta señora pues que no me voy a meter ni con ella ni cómo bailar el chotis ni nada perdón carmen lomana no lo hizo yo no voy a hacer menos pero carmen lomana se estaba partiendo el culo lo que no está escrito pero es que a la abuela yo no sé si es que la abuela era graciada o es no sé si sigue viva creo que no no sé si la abuela era graciada en su el día de su boda estaba espectacular las mangas eran perfectas y el cuello súper bonito y ella que eres lucido externa de drácula de branny stalker vas a salir ahora de la tabuda en plan ven a arthur a mí o sea de verdad que cómo puedes cagar tanto un traje clásico yo me hubiera casado con el traje como estaba a lo mejor lo sentó un poquito de cintura levantó las tetas sin pero claro yo no me voy a casar con el alcalde de no pero en fin da igual que estaba es que deberá horroroso el traje con lo bonito que era el original a que si a que ustedes me dan la razón ya está bueno pues eso que claudia tu drama me lo paso yo por el alcohol triunfo que todos roban sí que pillan a todos no que hay favoritismo en el programa si te llega a robar carmen borrego y solamente le dicen hay carmen que traviesa eres también que sólo amonestaron a carmen una vez sin comer recompensa para marcar pecho y que la audiencia no saltará tanto contra el programa pues también y que también sabemos que ellos son conscientes de que estos concursantes comen más de lo que saben pero si no lo grabas que vas a decir ha sido muy malo porque te has comido una oreo a palito ya lola las pillaron porque las pillaron y que estaban todos los envoltorios debajo de la almohada de lola y lola no 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 es el pelo es la almohadita de mi perro es la almohadita y la almohada era un cartón así de oreo a ver y todo el mundo que poca vergüenza con el hambre que tienen que pasar hoy si tienen que pasar un hambre los de producción que se acaban las cosas y van al supermercado uff que duro todo que tengan diarrea pues lo entiendo pero vamos porque por lo visto la laura madroño también viva pero en fin vamos a cambiar de tema miri le ha contado a marieta que ángel le dice lo que vale sabes que es una buena superviviente pero otros le dicen lo mala que es y eso es de falso esto se suma a unas críticas muy duras que ha hecho arancha del sol sobre ángel cristo diciendo que no hay que no le da buen rollo que para arriba que para abajo yo me quedo un poco choqueado porque yo de anna de arancha del sol no me lo hubiera esperado quiero decir y estaba la gente en twitter arancha del sol ha usado a los fans de primero ángel cristo antes de que empezara este reality no tenía seguidores no tenía fans habría gente que lo conocía y estaba de acuerdo con él pero fans de irte a un tatuador de irte a torres y tatuarte la cara de ángel cristo nadie y siguiente cómo sabe ella a no porque se va salvando pero si se salva también aura y con aura no hizo amiga entonces no arancha del sol simplemente ha cambiado de rumbo a un rotondazo es la palabra de los reality pero de verdad que de ella no me lo esperaba no sé yo me espero que todo el mundo ponga a parir ángel cristo porque lo ha puesto a parir gente que no ha convivido con él y el señor es muy intenso yo lo siento pero es verdad el señor a veces se pasa de intensidad hay que bajarle dos revoluciones pero lo de arancha así que me pilló un poco de de sabe de imprevisto bueno un vídeo de ángel hablando con blanca en plan hay que buena superviviente ha sido como has pescado como lo ha dado todo y dice carlos soberas al marido de blanca que está buenísimo no me enseña que blanca que era tanto a su familia así sí así sí formó yo una familia en condiciones y si con ese señor lo que haga falta y dice carlos soberas el marido de blanca bueno parece como que ya echado a tu mujer como que ya da por hecho que se va y el oráculo de ángel no suele fallar y el marido bueno yo voy a hacer una predicción y yo para tomar apuntes y dice puede que se vaya al jueves o puede que no y yo así y se puede que se salve esta noche o puede que no yo apuntado puede que se vaya esta noche o puede que no y si no y si no se va esta noche puede que se vaya al jueves o puede muy bien muy bien yo creo que mañana sale el sol uno depende de donde vivas ya que ahora me levanté y yo o sea el caballero por favor qué clase de predicción de mierda esa pero bueno en fin han hecho lo de las penitencias y las recompensas en plan que te ponen un castigo y a cambio te dan una recompensa cuando cumplas el castigo este año a pesar de que lo han hecho al azar a mí no me ha gustado porque el taparrabos lo de la hoja de parras le ha tocado marieta y yo quería que le tocara jurka porque en plan como está todo el día agachado madera yo gorka se me ha caído un pendejo cada dos minutos esto tendría que votarlo la audiencia porque si no hubiera sido gorka aunque me caiga mal pues torre huarcano alguien así con su buena hojita de parra por delante y por detrás y que cada vez que se agache se le salga un testículo como a tom bruce pero no a mí qué gracia me da claro los tíos estarán celebrándolo pero a mí qué gracia me hace que marieta le pongo una hoja de parra más allá de sacarme un meme a lo mejor pero bueno eso sí hace algo gracioso en plan tirarse de una liana o algo no sé marieta está muy apagada pero también les digo una cosa es que ha entrado más tarde está en el periodo de adaptación al hambre y todo el rollo y cuando ya pase ese periodo de adaptación estará descolocada porque todos tienen piñas y ella sigue como atrás esa es una de las cosas y lo siguiente que marieta lo dije en twitter y lo repito aquí marieta es un perfil de concursante adecuado para un gran hermano no para un no para un superviviente gasecillo como dice mi mía que quiere en el vídeo de gipsy rose que hay que soltar lo que si no luego te mata que me ha pasado a ver si voy a montar muertos con una vez una señora en cuba empezó y lo que le pasa dice que está montando muertos y hay que ilusión sabe lo que sé yo también que me meto en sitios pero bueno en fin que lo que les estaba contando entonces este no es el reality de marieta vale el real y de marieta hubiera sido un gran hermano un secret de story un gran hermano dúo y ahora lo hubieran metido con alex y gabriela yo que sé pero meter a gabriel a más allá de la ilusión que nos hace de ver a marieta en otro reality más tiempo no ha tenido sentido meter a marieta en este tipo de real y de este tipo tienen que ir los sin sas pues aquí tendría que haber ido pues un álvaro el de rosario porque para mí siempre va a ser álvaro el de rosario aunque se ha costado con media isla de las tentaciones incluida con maría la santa no maría la santa maría madre virgen no sino la maría la de david sabes pero bueno miri tiene que ser mayordomo o sea tiene que ser como quique calleja pero con toda playa olimpo no sólo con carmen borrego y puede recuperar el pintalabios que ella misma se ha hecho que dice que mezclo como 40 pintalabios hola chernóbil y se le puse vaselina y me lo firmaron mis amigos chicas una camiseta y tus amigos que te pongan y miri eres la bomba no sé qué hay no sé cuánto tírate de cabeza al agua y no pienses más en el exterior lo que tú quieras 40 la pita pero tú sabes cuántas escamas de pescado lleva un solo la pita madre mía y dice laura madureño pero así espérate qué rico y dice carlos soberay está rico y dice la hora madre mía carlos si tú pudieras solerlo esa cara no me gustó y se pon tú un poco que laura no llevaba ni brilli brilli ni nada y dice no no que yo no yo no soy muy de brillo pero a lo mejor una noche de estas fiestas que se montan si le pido que me ponga un poquito pero para cara la de miri porque claro ya dices que en la pieza de lado es súper importante para mí y yo habla de una manera que pienso que es verdelí y claro que para ella es súper importante porque lo han firmado sus amigos tiene un valor sentimental y que quiere salir mona en la televisión a ver chica mona en supervivientes no te vamos a ver nadie está con unos pelos de loja que qué importará los labios digo yo cada no ser que quiera jugar al joker entonces me apunto pero yo hago de lady gaga han visto el póster de la película del joker con lady gaga obra de arte pues bueno tenía que elegir entre eso que pensé que era mermelada de pimientos más que un pintalabio la pobre chiquilla no voy a meterme más con miri joder que encima que lo está haciendo súper bien o latas de comida para sus compañeros y eligió las latas bien miri así se hace ángel cristo tiene que atarse a la persona que nominó es decir a blanca blanca va a tener mira blanca va a ser tu semana atarte a ángel encima la penitencia de ella que es a ciegas durante un día con un antifaz y aparte te vamos a mandar a tu casa blanca que semana más ocupada es la semana de oro del corte inglés para ti pobre niña bueno y para sorpresa ángel aceptó la penitencia y podía hablar con ana su mujer o tortitas y café para desayunar durante cinco días hostia esto no se hace tío o sea esto si es importante en un pintalabio de mierda o sea en serio la persona que tú quieres que tú sabes lo que te digo que no es por invalidar los sentimientos de miri pero yo entiendo más el debate de ángel porque es en plan es la persona que yo he elegido para pasar mi vida o que esta maná de cabrón es que cuando me doy la vuelta me ponen a parir desayunen es que tampoco es una situación y aún así a pensar sus compañeros mira yo no sé si será un papel o lo que ustedes me suelen decir en los comentarios lo que me importa es que ha mirado por sus compañeros igual que gorka ole gorka tío es que de verdad este cabrón me ha hecho llorar perdón porque lo llamó así pero se lo digo de cariño porque es que de verdad que me ha hecho llorar porque javier hungría no se merece ni cinco segundos de cámara por el cero contenido que ha dado porque dice javier hungría uy es que soy muy olvidadizo se me ha olvidado mi bolsa con toda mi ropa y en españa se te quedó tus ganas de generar contenido entonces eso es lo que pasa no es que seas un mueble es que eres despistadillo bueno gorka tiene que pescar cinco peces que para él esto es nada porque gorka es un campeón pescando y elegir entre un pollo con papas para comer él solo o recuperar el objeto personal de javier que era algo de su hijo y dijo joder pero porque tiene que elegir gorka sobre un objeto personal de javi quiero decir eso le tiene que tocar a javier el gorka tendrá que recuperar algo que le importa a él o algo que lo ponga en un compromiso en plan una llamada con tu tía puri yo que sé pero lo del objeto personal es obvio que yo no iba a dejar sabiendo que es un objeto personal de un hijo pequeño o bueno no sé que edad tendrá yo creo que es pequeño verdad el hijo de javier y de lena bueno pues total dice pues yo le voy a dar el objeto personal porque este tío mira empiezo yo a llorar todo twitter parecía que se había muerto alguien querido yo que sé pues hay alguien querido en este maite galdeano empezamos yo que sé y dice una pero si a ti no te cae bien gorka y digo eso no tiene nada que ver para que no me haya parecido un gestazo como compañero al es que lo iba a hacer igual tío que tal para quedar bien que si no sabe que si hubiera elegido el pollo con papas para él solo hubiera quedado fatal no sé qué que lo sé pero aún así me ha regalado un momento precioso en una noche de mierda déjenmelo vivir blanca que ya tiene dice ya tengo penitencia con lo de ángel bueno a lo mejor hay que preguntarle para ángel ángel que si para él esto también es un paseo por el parque porque a lo mejor la penitencia para ángel es más dura que para ti porque aguantarte a ti a lo mejor es más complicado que aguantar ángel cariño blanca tiene que estar a ciega durante un día y elegir entre una foto de su familia y le dice la hora madrueño no la enseñes y ella ah que no la puedo enseñar no 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 puedes enseñarla que salen tus hijos menores de edad y va ella y dice vale y dice tienes que elegir entre una foto de tu familia o dos almohadas que no eran almohadas ya le digo yo que eso cogieron como cuatro ramas y les pusieron como tela de esta de saco de papa yo sinceramente entendí que cogiera la foto pero bueno para lo que le queda para ver a la familia yo también hubiera cogido las almohadas que para lo que me queda en el convento duermo de puñeterísima madre pues va y dice gracias mis niños ay mis niños si lo vas a ver pronto pero lo más gracioso es que le doy la vuelta a la foto al puerto de red y ahora le ponemos cara a toda su familia y tú dirás Alex que mata a ver que en programas de mayores de 16 años de esto de que la audiencia es para más de 16 más de 18 no pueden intervenir menores ni en foto ni en vídeo ni en audio por eso se ponen los cascos cuando salen sus hijos no es por intimidad es porque no pueden salir menores en programas catalogados para adultos y ella ay mis niños los veis que estamos en una calle en Sevilla y yo vale que nos enseñaras una foto de tu marido sin camiseta lo puedo entender perfectamente pero tu familia para ti cariño pero bueno se va a llevar la foto de recuerdo el jueves vas a ver tú tus compañeros se van a acordar de ti cuando no tengan ni almohada ni a blanca Marieta tiene que quedarse en tapa rabos hasta el jueves y tiene que elegir entre recuperar sus bragas literalmente o el equipo de buceo que sin querer le habían puesto su braga y el saco de Javi el saco con las pertenencias de Javier y dice a ver no me hagan elegir porque vamos Javier y las bragas preciosas Marieta una cosa son monísimas pero no sé que no era la gran cosa tampoco dice Marieta pues si ahora voy a tener que estar con la hoja de parra pues prefiero recuperar o sea prefiero tener el equipo de buceo así que joder bienísimo por Marieta Javier Hungría tiene que ceder su ración de comida diaria su sed de comida diaria al equipo contrario que esto no debería ser ningún drama porque va a desayunar tortitas con café más las latas que ha ganado Miri miel sobrejuelas ¿no? pues bueno y tiene que elegir entre su saco de pertenencias o el fuego para el grupo yo aquí no vi dilema moral porque todo el mundo porque él dijo pues el fuego para el grupo y todo el mundo hombre que campeón que crack que figura que bro que ching bro un hombre de poder no sé qué estas cosas chorradas gilipolle y digo yo vamos a ver si se está vistiendo con la ropa de todos los compañeros no echan falta su ropa dice él si bueno echan falta alguna cosilla si claro nada era obvio que iba a elegir el fuego es mejor estar calentito y con la comida bien hechita que recuperar tres camisetas cuando tus compañeros se están turnando para que tú no andes todo el día en calzoncillos ay la camiseta que llevaba era de él pero el pantalón que llevaba creo que era de gorka creo que era de gorka y laura ay mira como celebran tus cumpleaños tus compañeros es que las haya atado el fuego y estaban todas así se ha muerto jack dawson no nos hemos enterado pregunto por favor como se nota que tengo sueño bueno quique callejero quique erdomo ha estado en el plató como tercer expulsado como se merecen y en plató diciendo las gilipolleces que dicen todos los que han perdido en plan mi premio es el cariño de toda esta gente ay si Belén Esteban relájate mi premio es mi familia mira este es de los típicos que sale supervivientes diciendo he aprendido el valor de la vida he aprendido la virtud el amor que el dinero no es nada que lo material mira mira lo que hago con lo material mira y todo el mundo en plató en cuanto cobran el cheque de media c se van al zara y se van a a given chi y se gastan todo el sueldo en chanel así de claro y en dar la vuelta al mundo que ya estaría que que sobrevalorado está lo de dar la vuelta al mundo para que quiere dar la vuelta al mundo pues si te estás quieto y el mundo sigue girando eres tonto no ves que si te estás quieto el mundo tiene un eje y sigue girando y a todas giras alrededor del mundo es que de verdad hay gente en el mundo luego hablan de los terraplen terrapleniense los que creen que la tierra es plana plana planos el encefalograma que dará el señor Kike Callejero porque madre del amor hermoso de verdad el cariño de esta gente es lo que más amiga no te que vas a ganar bueno el contenido que merecíamos ellos querían que damos la reacción de Kike Erdomo a la portada del hijo de la hija de María Teresa Campos y el esto es en serio en que momento pensaron que esto era contenido pero bueno y Carmen yo es que este tema los hablo en mi casa desde cuando las campos lo hablan todo en su casa cuando digo las campos no nombro a María Teresa hablo a Terelu a Carmen Borrego y Alejandra Rubio habla de todo el mundo menos de ella sabe ella pone a parir a su tía sin ningún problema habla de las parejas de la madre pero de las suyas no y tal y yo desde cuando una campos lo habla todo en su casa pregunto y se fue de plato porque se encontró malita de pronto pues vale pues adiós en fin y Carlos que sepas que a Carmen Borrego no le pasa nada grave que sepan que sepan todos en casa que Carmen Borrego se ha tenido que ausentar simplemente porque se ha emocionado hablando de su hijo y decirle desde aquí a su familia que no se preocupe uy sí Carlos tiene que estar el hijo y la nuera con una preocupación así así estaban con el móvil ay con el móvil en la mano con el 1-1 marcado esperando a marcar el 2 no te jodes pero si por dios si fue a buscar un pañuelo y volvió a los 2 minutos estaba sentada así y Nagore toda la noche dándole por el culo a Carmen Borrego esa Nagore me representa bueno pusieron los mejores momentos de Kikerdomo el típico salto en helicóptero pero es que los luego los únicos momentos que rescataron de Kike Mayordomo de Kikerdomo de Kike Callejero fueron metiendo que acá entre Laura y Macok en plan tú perdonarías a Macok wow mandando besitos a Bárbara Rey discutiendo con Ángel Cristo y hablando de los traidores que eran sus compañeros joder que pedazo de momento lo que más me gustó es cuando montaste una caseta con tres palillos y el pomo de una puerta a lo MacGyver madre del amor hermoso detective Colombo ¿no será usted el que va a levantar la audiencia de este reality? y dice yo ya sabía que el público me iba a poner a parir porque no sé porque habla como uno de los extras de la serie de The Office bueno en fin yo sabía que el público me iba a poner a parir por ser amigo de Carmen pero yo soy así no voy a cambiar di que sí Rey si eres un lameculo sea un lameculo el resto de tu vida ¿para qué vas a cambiar? pudiendo morir de como tú eres de pelota de mayordomo y de todo luego dicen de Chelo García Cortés con Isabel Pantoja pero es una mera imitadora y mera espectadora del tema de los mayordomos en comparación bueno un aprendiz al lado de Quique y dice Quique Erdomo que está expulsado porque le ha perjudicado el cambio de equipo y si es que me cambiaron de equipo y había gente en ese equipo que no les caía bien y claro a ver chaval a ver si entiendes cómo funciona Supervivientes por mucho que te nomine tu grupo te puede haber nominado toda la isla te puede haber nominado directamente el programa que si nosotros eh guapo aquí eh los que vemos el programa que se supone que pintamos algo no te votamos para que te vayas a tu puñeterito cosa con tu premio debajo del brazo que es todo el cariño de toda esta gente tú no te vas es que de verdad quien quiere engañar tu concurso ha sido una mierda y te hemos mandado a casa y prueba de que tu concurso ha sido una mierda ha sido el vídeo que te han puesto que no tienes mejores momentos que tus mejores momentos son intentando meter espina para sacar corvina que no has hecho absolutamente nada que merezca la pena en este reality lo siento stop nulo no hubo fiesta este iba a ser el pináculo de tu carrera pero lo siento es un absoluto desastre Sebastián así que lo siento chico tú no estás ahí porque dos de tus compañeros te tenían manía tú no estás ahí ni siquiera porque tus compañeros te hayan nominado que querdomo cariño tú estás ahí porque el público dijo este señor que se largue ya su muñetera casa te echaron de ahí y la siguiente vez que tuvimos la ocasión de echarte de la isla de los señores desterrados te mandamos también para España no te engañes a ti no porque luego vale me metieron con los dos en la isla no sé qué no sé cuánto el cambio de grupo no sé qué todo es culpa de los demás no es que tu concurso no haya gustado a nadie y a nadie le haya gustado que fueras un pelota de Carmen Borrego no el problema lo tienen los demás porque no te aceptan tal y como eres esto se lo compro vamos a ver esto se lo compro yo que sé a dos mismas ¿sabes? pero no te lo compro a ti porque tú básicamente eres el claro ejemplo de lo que falla en media sed de España gente que lame muchos culos para no perder el suyo dentro de la cadena eso es lo que pasa y es tristísimo pero hay que decirlo así y hay que ponerle nombre stop pelotas en la televisión y cuando me refiero a pelotas me refiero a esta gente boinky boinky no a un buen par de huevos que no veremos esta edición porque ya les digo que la hojita de parra se la va a poner marieta bueno señores y señores eso ha sido todo espero que les haya gustado si es así déjamelo saber con un buen like suscríbete si no lo estás llevado aquí por este video compártelo para que más gente pueda llegar a este maravilloso canal y todo el rollo espero que te animas a unirte como miembro por menos de un eurito al mes recuerda que si entras en mi canal y bajas del todo vas a tener en canales destacados mi canal de cine mi canal secundario de chismecitos cortos y mi canal de videojuegos recuerda que si abres la cajita de información puedes agregarme a la play y a la nintendo y ya me ha informado a un suscriptor de que el nombre que tengo ahí de usuario en steam no le funciona así que intentaré cambiarlo para que me puedas encontrar también en steam seguirme en redes sociales que subo mucho contenido no relacionado siempre con reality pero subo muchas cosas para echarnos unas risitas y nos vemos muy prontito en un siguiente video chao